Bueno, vamos a hacer ahora unos reportajes. Te quiero pedir que enseñes al público a ser tu personaje. ¿Qué hay que hacer? Para ser este, concretamente, para ser este personaje, tienes que hacer dos cosas importantes. Una, dejar ir mucho aire. Están todo el rato... Voy a ir ensayando, ¿vale? Sí, tú ensaya, pero lo tienes que hacer conmigo. No, esto no, porque se me va el pelo detrás. Tienes que estar como todo el rato hiperventilando. ¿Por qué? Porque te persiguen, porque no sabes si está el ojo o no está el ojo en quién hay o qué se te va a llevar en quién no. Entonces, tienes que estar todo el rato en tensión. Tienes que estar en tensión, aprieta, aprieta, aprieta y siempre vigilando por los lados. Cuando hables tienes que estar como en tensión y con miedo, con miedo, dejando y susurrando, susurrando. A ver. Venga, vamos a hacer ver que estamos comprando, ¿vale? Porque estas mierdas que hacen te van a comprar. Uy, esto es... Es el tipo que tienes miedo a que te pillen robando, ¿no? Ahí está, ahí está. Como si fuéramos a robar, pero sin robar. Bueno, si se roba algo... De acuerdo. Vámonos. Es una buena casa. Es una buena casa. Y tienes que ir repitiendo. Cuidado que nos persigue el chino. Sufruto, sufruto, sufruto. Hiperventilando. Pues ya está. Ya podría ser del cuento. Madre mía, la próxima temporada me pongo el caperuchón. Hombre, con este caperuchón hiperventilado, que te coge un colocón, ya estás, ya estás. A ver, posturalmente es muy fácil. A ver, que yo voy a ir probando. Él es como si hubieras cogido un maniquí de Zara y lo ponen así, en la mesa, mano izquierda avanzada y muy tieso. Y en mí, Matías Prats, después de un chiste, haces como un clic, ¿sabes? Ahí estamos. Tienes que hacer la voz un poco grave, vocalizar muy bien y si te fijas, siempre acaban las palabras muy arriba y después baja. Estas son las noticias. Y así se las hemos contado. Vale, yo creo que está el matiz. Lo clavarás. Yo, ya viendo el vídeo este, en mi casa ensayo. Venga. Porque aquí delante de ti mismo, cuesta. No, está corto yo. Vale, de cuerpo. Te encorvas un poquito. Vale. Los brazos así. Así. No, no, así. 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 Que no se toquen. Que no se toquen. Vale. Las uñas, un poquito así, para ser como afaviento. No me pincho nada. Tienes que mirar de abajo a arriba. Ostras, con las gafas voy. Sí, las gafas más abajo. Así. Y ahora, haz un poco así los dientes, que se llevan. Así. Y ahora, haz. Así. 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 Así demasiado fácil. Pues ya está. Me falta ya el vestuario y la peluca. El vestuario y ya está. Y luego un poquito, un poquito de carácter. Quítate, ¿eh? Quítate de en medio. Ahí está el carácter. Eso. Me voy a meter ahora en un marrón. Dígamelo. A ver, quiero que nos expliques los pasos, los trucos para ser Berlín. Mirada intensa. Cabeza alta. Hablar directamente a la mente de las personas. Hablar muy despacio. Casi, casi con una coma después de cada palabra. Y luego de pronto, ¡es demasiado fácil! Levantar la voz. Ese es el truco. Adiós, guapa. Se va María Teresa Campos. Se va María Teresa. Adiós, María Teresa. Eres la mejor. Te vengo a pintar el patio, ¿no? Te vengo a pintar el patio, maricón. No, son cosas mías, de estas de amigos. Oye, nos llamamos, guapa. Cuídate así, vete por la sombra. Madre mía. Sí, sí, me pones palotín. No era por ahí.